...pues muchas gracias por venir aquí de nuevo a una sesión del seminario... ...del programa de doctorado de estadística, optimización y matemática aplicada... ...en esta ocasión nos visita Francisco Santos Leal... ...que es catedrático de geometría y topología de la Universidad de Cantabria... ...y tengo aquí unas notas biográficas que he encontrado en Wikipedia... ...lo cual ya da muestra de la relevancia. Bueno, recibió el premio joven de ciencia y tecnología de la Fundación Complutense en 2003... ...el premio Humboldt de investigación ya a nivel internacional en 2013... ...fue conferenciante invitado en el Congreso Internacional de Matemáticos de 2006, el de LIMU... ...y, bueno, quizá el hecho más conocido de su trayectoria fue la refutación de la conjetura de Hirsch... ...que estaba abierta desde el año 1957 y, bueno, encontró... ...un contraejemplo... ...ah, perdón... ...adelante... ...y buscando en Masa Inés... ...bueno, me ha entrado mucha envidia porque he encontrado 75 publicaciones con 594 citas por 467 autores... ...lo cual también es una muestra de su productividad... ...entonces estamos encantados de tenerte aquí y somos todo tuyos. Nada, gracias a la Universidad de Alicante y a Juan y a Lola, que son los que conozco por la invitación... ...y bueno, pues sí os voy a hablar un poco de ese asunto de la conjetura de Hirsch... ...poniéndolo en contexto, hablándoos un poco de la construcción del contraejemplo... ...y de algunas cosas que han pasado después. Muy bien, yo soy catedrático de geometría y topología... ...y la conjetura de Hirsch es una pregunta sobre poliedros en el fondo... ...que, como dice aquí, pues son algunos de los objetos geométricos... ...que se llevan estudiando desde más antiguo. Estas dos figuras... Bueno, esto es una representación de los cinco sólidos platónicos... ...tal como los identificó Platón con los cuatro elementos y el éter. Aquí está el aire, el fuego, la tierra y el agua... ...y el dodecaedro representa al éter o al universo. Y esto de aquí, no sé si sabéis de dónde está sacado... ...alguien sabe de qué es esta figura. Es una representación de los cinco sólidos platónicos... ...unos dentro de otros formando esferas. Pues está sacado del tratado cosmológico de Kepler. Kepler, en uno de los primeros modelos que hizo del sistema solar... ...bueno, hizo algunos cálculos de los radios de las órbitas... ...y se dio cuenta de que encajaban... ...no perfectamente, pero con cierta aproximación encajaban... ...cada órbita inscrita y la siguiente circunscrita en uno de los sólidos platónicos. Entonces dibujó estos modelos... ...y se puso muy contento porque para él era obvio... ...que el diseño que había hecho Dios del universo... ...pues tenía que ver con la geometría de los sólidos platónicos. Lo cual hoy en día no suena muy extraño, pero... ...a mí no me deja de admirar que la persona que más sabía del universo en sus tiempos... ...que era Kepler... ...pensara que las órbitas de los planetas estaban relacionadas con los poliedros regulares. Muy bien. Y entonces, ¿qué sabemos de los poliedros? Pues en dimensión 3 sabemos casi todo. Por ejemplo, sabemos que los poliedros son exactamente lo mismo... ...que lo que voy a llamar descomposiciones regulares de la esfera de dimensión 2. O dicho de otro modo, grafos planos y tres conexos metidos en la esfera. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues si tenemos un poliedro cualquiera, lo podemos inflar... ...de manera que sus aristas y vértices formen un grafo en la esfera... ...y sabemos qué condiciones combinatorias tiene que cumplir un grafo en la esfera... ...para ser el grafo de un poliedro. Que es que sea plano, obviamente. O sea, que se pueda dibujar sin cruces y que sea tres conexos. ¿Podríamos repetir lo que significa la copa de abajo, el dibujo de abajo? ¿Esto? Es el modelo cosmológico de Kepler. Esto es una ampliación de este. Aquí o este es una ampliación de este, no estoy seguro. En uno de ellos, sí, aquí están los cinco y aquí están solo tres. O sea, creo que... Pero son los seis planetas que se conocían en la época de Kepler. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Algunos de los cuales lo observó Kepler por primera vez con sus telescopios y calculó las órbitas. Pues Kepler pensaba que las seis órbitas se podían dibujar de manera que cada una estuviera inscrita y circunscrita en uno de los cinco sólidos platónicos. O sea, en los cinco huecos que había entre órbita y órbita, podía uno encajar los cinco poliedros regulares de manera casi perfecta. Muy bien, pues eso, en dimensión tres sabemos que hay una relación muy clara entre las propiedades combinatorias y el hecho de ser poliedro. Todo grafo que podamos dibujar en la esfera y que sea tres conexo, lo cual quiere decir que de cada vértice a cada vértice haya tres caminos disjuntos, es el grafo de algún poliedro. También en dimensión tres, pues si tenemos un poliedro que tiene n vértices, sabemos que el número de aristas y el número de caras no puede crecer más que linealmente con el número de vértices. Y eso nos lo dice básicamente la fórmula de Euler, que relaciona los números de vértices, aristas y caras, pues implica, por ejemplo, que el número de caras no puede ser ni mayor que el doble ni menor que la mitad que el número de vértices, aproximadamente. Sabemos también más o menos, con bastante aproximación, cuántos poliedros combinatoriamente distintos hay en dimensión tres. Hay del orden de dos a la una constante por n, y eso lo hizo Tatt en los años sesenta, etcétera, etcétera. Pero en cuanto pasamos a dimensión mayor, hay muchas cosas que no sabemos. Lo primero que ocurre es que ya no tenemos una caracterización combinatoria. Hay maneras de descomponer la esfera en cosas que parecen poliedros de dimensión tres, pero que combinatoriamente no se pueden realizar como un poliedro de dimensión cuatro. A los poliedros de dimensión mayor que tres los llamamos politopos. Bueno, entonces hay descomposiciones geodésicas de la esfera S3 que no son combinatoriamente equivalentes a ningún politopo de dimensión cuatro. Uno de los primeros ejemplos es de los años setenta. Y de hecho, bueno, el número de politopos combinatoriamente distintos en cualquier dimensión es del orden de dos a la n log n. Lo demostraron Goodman y Pollack en los años ochenta. Y es una demostración muy sencilla que tiene que ver, bueno, se sigue de un resultado de geometría algebraica. Tiene que ver con el número de posibles componentes conexas de una variedad algebraica en función del número de ecuaciones y del grado de esas ecuaciones. Quiero decir, el ser politopo uno lo puede representar, un politopo con n vértices, el que algo sea un politopo con n vértices y tenga una cierta combinatoria, uno lo puede representar mediante ecuaciones algebraicas. Y usando, bueno, sabiendo el número de ecuaciones algebraicas que necesitas y tal, te sale el número de componentes conexas de las soluciones de ese sistema, que tiene que ver, es más o menos el mismo que el número de politopos combinatorios que puede haber. Y en cambio, el número de descomposiciones geodésicas, o sea, descomposiciones de la esfera SD que deberían representar poliédolos, pues crece mucho más rápido, crece doblemente exponencial en la D. O sea, que de 2 a la n log n a 2 a la n de medios hay mucha diferencia, lo cual significa que la mayoría de las descomposiciones poliédricas de la esfera, las descomposiciones poliédricas en el sentido combinatorio de la esfera, no son poliédricas geométricamente, no se corresponden con ningún politopo. Bueno, y por ejemplo, en dimensión 4 hay preguntas tan concretas como esta de aquí. No sabemos si existe un politopo de dimensión 4 que tenga 12 vértices, 40 aristas, 40 polígonos y 12 caras de dimensión 3. ¿De dónde sale este f-vector? Bueno, pues este f-vector está en un artículo de Brinkman y Sigler del año 2015, que encuentran una descomposición de la esfera S3 con este f-vector, demuestran que esa descomposición no es poliédrica, y se preguntan si habrá algún politopo que tenga este f-vector. Si no lo hay, sería el primer f-vector que sabemos que se corresponde a una descomposición de la esfera y que no se corresponde a un politopo. Porque aquí tenemos ejemplos de descomposiciones que no son politopales, pero tienen el mismo f-vector que otras descomposiciones que sí son politopales, el mismo número de caras y tal. Bueno, esto es una pequeña introducción para daros idea de qué es el mundo de los politopos, qué cosas se saben y qué cosas no se saben. Bueno, vamos a hacer un poco más en detalle las definiciones. Un politopo convexo es la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos en RD, que es lo que habitualmente llamaríamos un poliedro en dimensión 3. Todo politopo tiene una cierta dimensión, que es la dimensión del espacio afín que genera, que normalmente podemos suponer que es la D que aparece aquí, pero que podría ser menor si mis puntos están en un hiperplano o en un subespacio afín de dimensión menor. Bueno, y los politopos son objetos muy combinatorios, que los podemos definir mediante sus caras. Una manera de definir las caras es como si tenemos un politopo P y una desigualdad lineal que se cumple en todo P, o sea, un semispacio afín que contiene a P, pues decimos que el sitio donde esta desigualdad se alcanza con igualdad, o lo que es lo mismo, la frontera de ese hiperplano intersecada con P, es una cara de P. Esa es una de las maneras de definir caras, no es la única. También hay quien la define como el sitio donde se alcanza el mínimo de este funcional, pero es equivalente. Por ejemplo, si considero este semispacio que veis aquí en gris, su borde es este plano que veis aquí, su intersección con P es vacía, ahora tengo definida la cara vacía, o sea, que todo politopo tiene una cara vacía. Si queréis es un convenio, pero es un convenio que es bastante útil. Y luego, si este semispacio lo voy acercando al politopo, pues llega un momento en el que toca y puede tocar en un vértice o podría tocar en una arista, y eso me define diferentes caras. Esto es una cara de dimensión 0, que es lo que llamamos vértices, una cara de dimensión 1, que es lo que llamamos arista, una cara de dimensión 2, que en este caso es lo mismo que codimensión 1, y es lo que llamamos faceta. Y por supuesto hay caras de todas las dimensiones, desde 0 hasta de menos 1. Bueno, y tenemos un conjunto parcialmente ordenado de caras, que además es un retículo y que tiene buenas propiedades combinatorias. Pero en particular tenemos también un grafo de vértices y aristas. Los vértices y las aristas de un politopo forman un grafo, podemos definir la distancia entre vértices y podemos definir el diámetro del grafo, que es la máxima distancia entre dos vértices. En este caso el diámetro es 2, porque, bueno, de cualquier vértice a cualquier vértice puedo ir en dos pasos y hay vértices entre los que no puedo ir en un solo paso. Vale, y ya tenemos definido todo lo que necesitábamos para enunciar la conjetura de Hirsch. La conjetura de Hirsch, enunciada en 1957, decía que he dado un politopo P con n facetas, o si queréis definido por n desigualdades lineales, y de dimensión D el diámetro de P, el diámetro combinatorio, o sea, el diámetro del grafo de P, no puede ser mayor que n menos D. Es una copa superior al diámetro de un politopo en función de los parámetros que lo definen, que son, en este caso, el número de facetas y la dimensión. Bueno, y esto es lo que el primer contraejemplo que yo encontré, era un politopo de dimensión 43 con 86 facetas y diámetro mayor o igual que 44. Estos números asustan un poco, pero lo primero que uno observa es que 86 es el doble de 43, y eso no debe de ser casualidad, ya luego hay una razón para ello. No es que todos los contraejemplos vayan a tener el doble de facetas que la dimensión, sino que la manera en la que yo construyo los contraejemplos produce contraejemplos en los que el número de facetas es el doble que la dimensión. Y la otra cosa curiosa de este teorema, tal como está enunciado, es que se dice que el diámetro es mayor o igual que 44, pero no se dice cuál es el diámetro, y la razón es que a fecha de hoy no lo sé cuál es el diámetro de este politopo. Este politopo es demasiado grande para hacer cálculos explícitos de qué distancia hay entre vértices. Es demasiado grande incluso para calcular el número de vértices. Mi estimación es que el número de vértices será del orden de un billón, o sea, 10 a la 12 vértices. Muy bien, si queréis podemos pensar un poco en esta conjetura, en ejemplos un poco de andar por casa. Por ejemplo, el dodecaedro. El dodecaedro tiene 12 facetas, dimensión 3, o sea, que la cota sería 9, y bueno, pues a poco que lo penséis, veréis que entre cualquier par de vértices puede ir en muchos menos de 9 pasos. Yo diría que en 4 o 5, como mucho. Otro ejemplo importante es el cubo. El cubo lo puede definir en cualquier dimensión. El cubo de dimensión D tiene 2D caras, con lo cual la cota sería D, la conjetura de Heuss dice D, y efectivamente en el cubo de dimensión D el diámetro es exactamente igual a la dimensión, porque si quiero ir de un vértice a su opuesto, necesito dar un paso en cada una de las direcciones del espacio. Y además es bastante claro que ese es el caso. Pero o sea que es, en fin, en los ejemplos que uno estudia, que a uno se le ocurre en la conjetura se cumple, es relativamente fácil construir ejemplos en los que la conjetura se alcanza, con lo cual, bueno, pues es una conjetura razonable. Muy bien. Vale, esto es un corolario, en fin, este corolario lo que dice es que una vez que uno tiene un contraejemplo a la conjetura, es fácil construir una familia infinita de contraejemplos. ¿Con qué parámetros? Pues básicamente, puede uno fijar la dimensión y construir una familia infinita de contraejemplos en los que el número de facetas crece arbitrariamente y el diámetro crece linealmente con el número de facetas. Es uno más épsilon con n, donde épsilon básicamente es el épsilon que uno tenga en el primer contraejemplo. O sea, si tengo un contraejemplo, bueno, este es el primer contraejemplo que construí, luego en colaboración con otros coautores construimos un contraejemplo en el que la dimensión es 20, el número de facetas es 40 y el diámetro es 21, que es, bueno, uno más un veinteavo de n menos b. Pues lo que quiere decir este corolario, lo que quiere decir este corolario es que este épsilon que uno tiene en el primer contraejemplo que construya, o sea, este exceso que uno tiene sobre la conjetura de Heuss, lo puede mantener en una construcción infinita. Pero no sabemos hacer nada mejor que esto, lo cual significa que a fecha de hoy, hasta donde sabemos, podría ser cierta la conjetura de Heuss modificada con un 20%. O sea, no conocemos ningún politopo que viole esta desigualdad. Bueno, o sea, el resumen es que la conjetura no es cierta, pero la pregunta que hay detrás de la conjetura, que es lo que viene a ser cómo puede crecer el diámetro con respecto a estos dos parámetros, pues sigue bastante abierta, porque el de un 1 que decía Girs a un 1,05, pues no hay ninguna diferencia en términos prácticos. Perdona, en el volvado, ejemplo, este que dices, que el diámetro este, he dicho que no sabes cuál es el diámetro, pero sabes que es mayor que 44. Y esto... Bueno, se sigue de la construcción, luego veréis cómo se construye este contraejemplo, hay un paso intermedio, y un teorema que dice, si construyes un politopo intermedio con unas ciertas propiedades, puedes deducir que existe otro politopo que viole la conjetura de Heuss. Es un... Sí, luego lo veréis. En cierto modo, bueno, yo creo que luego lo vais a ver cuando hable de la construcción, porque... ¿Encuentra dos puntos cuya distancia es mayor o igual que 44? Sí, sí, sí. Bueno, construyo un politopo, el politopo hasta cierto punto es explícito en términos de su definición por facetas. Lo que pasa es que es explícito, pero se construye por perturbaciones sucesivas, con lo cual hay una torre de épsilons, si queréis, detrás. No puedo garantizar a priori, como de pequeños tienen que ser los épsilons, podría probar con éxilons cada vez más pequeños hasta que funcione, pero como el número de vértices va a ser del orden de billones, no puedo hacer cálculos explícitos. Lo que sí que puedo garantizar es que ese politopo con esa descripción tiene dos vértices y puedo garantizar cuáles son los dos vértices. O sea, los vértices los construyo que están a distancia al menos 44. Y lo más seguro es que estén a distancia a 44, por la manera en que está construido, pero no tengo ninguna demostración. Bueno, y en cambio, a pesar de que no conocemos ningún politopo que viole esta desigualdad de Gis, si queréis modificada, tampoco tenemos ninguna cota superior polinómica al diámetro de un politopo en términos de N y D, que es lo que se llamaría la conjetura de Gis polinómica, que en el fondo es la pregunta quizá más importante. No saber si se cumple esta desigualdad o no, sino si hay alguna desigualdad polinómica en N y en D. Que es lo mismo que decir polinómica en N, porque la dimensión siempre va a ser menor o igual que el número de facetas, o sea que puedo pensar en esto como que tengo solo un parámetro que es el número de facetas. Muy bien. Lo que sí conocemos son estas dos cotas. Esta de arriba se suele decir que es casi polinómica, porque es, bueno, polinómico sería N elevado a constante, esto es N elevado al logaritmo de la dimensión. Y también sabemos que si fijamos la dimensión hay una cota lineal. Hay una cota que es lineal en N, lo que pasa es que es exponencial en la dimensión. Estas dos cotas que se conocen pues desde hace más de 20 años, o de hecho esta desde hace más de 40 años, son las mejores cotas superiores que conocemos para estos diámetros. Y otra curiosidad sobre estos dos teoremas es que son bastante fáciles de demostrar y además lo que uno usa es bastante débil. Estos dos teoremas no solo funcionan para politopos, sino que funcionarían también para estas descomposiciones geodésicas de la esfera de las que os he hablado antes. Y de hecho para los que tengáis un poco de alma de topólogos, estos dos teoremas valdrían para cualquier variedad topológica de dimensión D y que esté descompuesta en N trozos que sean cada uno de ellos un combinatoriamente un poliedro. Incluso para complejos simpliciales todavía un poco más abstractos. Para lo que se llama complejos simpliciales normales de los cuales hablaré un poco al final de la charla si me da tiempo. Bueno, la motivación de la conjetura viene de la programación lineal y del método del símplice. o del simplex. Un programa lineal como casi todos o todos sabréis es el problema de maximizar o minimizar una función lineal en una región definida por desigualdades lineales. Claro, una región definida por desigualdades lineales es un politopo o puede no ser un politopo si no está acotada y entonces la llamaríamos un poliedro. Pero, bueno, no hay mucha pérdida de generalidad en suponer que está acotada. ¿Y quiénes son el número de facetas y la dimensión? Pues no son más que el número de facetas es básicamente el número de ecuaciones que tengo y la dimensión es básicamente el número de variables. O si queréis, la dimensión y el número de facetas están acotados por el número de variables y el número de ecuaciones. Bueno, y esto es propaganda, la programación lineal es uno de los problemas de optimización más importantes que existe. Probablemente aquí no sea necesario que lo enfatice, pero, por ejemplo, hay esta cita de Las Lolovas del año 80 que decía que si uno hiciera estadísticas de qué programa matemático usa la mayor cantidad de tiempo de computación en el mundo, excluyendo manejos de bases de datos, búsquedas y ordenación, la respuesta probablemente sería programación lineal. ¿Y cuál es la relación con la conjetura de Hears? Bueno, pues ya hemos dicho que la región factible de un programa lineal es un politopo quizá no acotado con a lo más n facetas y d dimensiones. También sabemos que la solución óptima del programa lineal, el sitio donde se alcanza el máximo o el mínimo de esa función lineal, si existe, siempre va a contener algún vértice, la región óptima puede ser una cara de dimensión mayor pero siempre va a contener algún vértice y el método más habitual para resolver programas lineales es el método del símplice o método simplex que diseñó Danzig en 1947 y que lo resuelve precisamente viajando por el grafo del politopo. Entendido de manera geométrica el método del símplice primero busca un vértice factible que puede ser óptimo o no, si uno tiene mucha suerte será óptimo pero normalmente no y luego se va moviendo por el grafo del politopo intentando mejorar el funcional de manera monótona hasta llegar a la óptima. Y en particular la conjetura de Gis está relacionada con la complejidad del paso peor del método del símplice, cuántos pasos puede necesitar el método del símplice para llegar desde el vértice inicial hasta el vértice final. Y de hecho, bueno, pues este es el contexto en el que se anunció la conjetura. Hirsch que trabajaba en estadística, no trabajaba en optimización directamente pero estudiando el método del símplice hizo esta conjetura, se la comentó a Danzig y Danzig la publicó en su libro de programación lineal y es cuando se hizo famosa en el año, el libro es del año 63 yo creo. Muy bien, ¿y qué se sabe de la complejidad de programación lineal? Bueno, pues se sabe que el método del símplice no es polinómico o según a quien preguntes te dirá que no es polinómico o te dirá que no se sabe si es polinómico porque el método del símplice depende de una regla de pivote que tienes que especificar y lo que se sabe es que para prácticamente todas las reglas de pivote razonables y que se han estudiado hay ejemplos en los que el método del símplice no es polinómico, es o bien exponencial o bien al menos casi exponencial. ¿y por qué se sabe eso? Bueno, pues porque para casi todas las reglas de pivote diseñadas hasta la fecha se ha encontrado un análogo de lo que se llama el cubo de Klee-Minti que es un cubo este cubo que veis aquí en azul dentro que tiene las facetas inclinadas de manera que exista un camino monótono que pasa por todos los vértices. ¿vale? Entonces, si tengo mala suerte con mi regla de pivote y este es mi vértice inicial y este es el óptimo pues mi regla de pivote me puede hacer viajar por todos los vértices del cubo y el número de vértices del cubo es exponencial es 2 a la de. ¿vale? El mérito de Klee-Minti no está solo en construir un cubo que tenga un camino monótono un camino hamiltoniano monótono está en construir un cubo que hace que el método del símplice con una de las reglas más naturales que existe de hecho la regla de Danzig esté obligado a pasar por todos los vértices. ¿vale? La regla de Danzig es la regla del gradiente máximo en cada vértice voy a elegir tengo varias aristas que puedo coger voy a coger la arista que tenga más gradiente con respecto al al funcional que quiero maximizar. Bueno, pues haciendo eso en el cubo de Klee-Minti y empezando con el vértice de abajo la regla me va a llevar por absolutamente todos los vértices. ¿vale? y bueno, pues hay ya digo hay muchas reglas de pivote para las que se conocen ejemplos de ese estilo incluso para reglas aleatorias una regla que estuvo abierta durante bastante tiempo es la de coger aleatoriamente una de las aristas posibles y ahora cinco años o así se ha demostrado se han encontrado ejemplos en los que esa regla necesita del orden de no es exponencial pero es algo así como n a la raíz de d o una cosa así tendría que o del orden de 2 a la raíz de n sí es una cosa de este estilo no es puramente exponencial pero tiene una raíz en el exponente bueno total que el método del símplice con las reglas de pivote habituales no es polinómico es exponencial o casi exponencial pero por supuesto hay otros métodos para hacer programación lineal que no son el método del símplice y que sí se sabe que son polinómicos los más famosos son el método del elipsoide y el método de puntos interiores el del elipsoide es famoso porque fue el primero aunque no se usa mucho porque es complicado de implementar y en realidad en la práctica no es muy rápido y el método de puntos interiores pues es bueno compite digamos con el método del símplice en rapidez y facilidad de implementación pero sin embargo bueno pues todavía a fecha de hoy el método del símplice es uno de los que más se usan y la razón es que el método del símplice se comporta en la práctica como si el diámetro fuera lineal Michael Todd en el año 2011 decía que el número de pasos de pivote que el método del símplice realiza para resolver un problema con m desigualdades perdón con m igualdades y n variables no negativas es casi siempre un múltiplo pequeño de m digamos 3m o sea que no sabemos no sabemos no sabemos que hay politopos concretos definidos con un poco de mala leche si queréis en los cuales el método del símplice es exponencial pero también sabemos que en la práctica en los problemas de programación lineal que la gente resuelve habitualmente el método del símplice termina en un número lineal de pasos habitualmente y por esa razón pues el método del símplice continúa siendo uno de los métodos más utilizados competitivo y a veces mejor que aproximaciones más modernas y de hecho el método del símplice fue elegido en el año 2000 como uno de los algoritmos con mayor influencia en el desarrollo y la práctica de la ciencia y la ingeniería del siglo XX por la revista Computing in Science and Engineering pero incluso claro esto por un lado está la práctica en la práctica el método del símplice es muy rápido y por eso se usa pero alguien podría decir muy bien pero nosotros aquí somos matemáticos muy puros desde el punto de vista teórico ya sabemos que la programación lineal se puede hacer en tiempo polinómico y ya está bueno pues todavía incluso si uno es un matemático muy puro resulta que los métodos los algoritmos polinómicos que se conocen para programación lineal no son fuertemente polinómicos lo cual significa que son polinómicos en el modelo bit de complejidad pero no son polinómicos en el modelo aritmético o sea son polinómicos si uno supone que su input son números racionales y mide la complejidad del método en términos del número de bits que tiene el input pero no son polinómicos si uno supone que su input son números enteros o reales representados de una cierta manera y mide la complejidad en términos de operaciones aritméticas entre números enteros o reales que es lo que se llama el modelo de máquina real de Bloom, Shubb y Smael un algoritmo que fuera polinómico en ambos modelos se llamaría fuertemente polinómico y los métodos del elipsoide y de puntos interiores y los restos y los ninguno de los métodos polinómicos que se conocen para programación lineal son fuertemente polinómicos y la razón es porque son métodos de aproximaciones sucesivas con lo cual en el fondo no es que no sean polinómicos en el modelo real sino que yo diría que ni siquiera son algoritmos en el modelo real porque en el modelo real uno tiene que tener una cota para el número de pasos en función del número de variables y el número de desigualdades y eso para el método del elipsoide y para el método de puntos interiores no existe si tus coeficientes son muy muy grandes necesitas más pasos ¿vale? bueno y esto es importante pues depende de a quién le preguntes pero por ejemplo para Stephen Smael sí que es bastante importante porque en su lista de problemas matemáticos para el siglo XXI incluyó la pregunta de si existen algoritmos fuertemente polinómicos para programación lineal ¿vale? o sea que Stephen Smael considera esto una de las preguntas más importantes de la matemática actual claro a lo mejor está un poco sesgado porque Stephen Smael es uno de los creadores del modelo RAM y entonces parece natural que le interese saber la complejidad de algo en el modelo RAM pero bueno pero no deja de ser uno de los matemáticos más famosos y más influyentes medalla Fields por sus trabajos de geometría diferencial de los años 60 etcétera etcétera y por supuesto si encontramos una regla de pivote polinómica para el método del símplice pues eso sería un algoritmo fuertemente polinómico porque ahora ya no nos importa el tamaño de los coeficientes el método del símplice funciona aritméticamente calculando cienfos determinantes etcétera etcétera muy bien bueno esto es la introducción que me ha llevado media hora todavía otra parte que podría ser también introducción ¿por qué n-d era una cota razonable aparte de que funciona bien en los ejemplos? bueno pues hay razones por las cuales n-d tiene sentido y para explicarlas voy a definir lo que se llama un politopo simple un politopo se llama simple si en cada vértice hay exactamente d facetas o lo que es lo mismo las facetas están en posición general ¿vale? son los hiperplanos que contienen a las facetas están en posición general no hay d más uno de ellos que se intersecten en un punto por ejemplo bueno pues el cubo es un politopo simple los prismas son simples el doblecaedro es simple el tetraedro es simple pero el octaedro no es simple porque tengo cuatro triángulos que confluyen en un vértice es una degeneración desde el punto de vista de las facetas bueno desde los años 60 se sabe que para probar o refutar basta con mirar a los politopos simples o sea se sabe que fijado n y fijado d el mayor diámetro posible se va a alcanzar siempre en algún politopo simple y en este caso el viajar por el grafo tiene una interpretación combinatoria muy natural que en el fondo es la que uno usa cuando enseña el método del símplice en un curso de programación lineal que es que si yo estoy en un politopo simple cuando viajo de un vértice u a un vértice v este vértice u es la intersección de exactamente de facetas y este vértice v es la intersección de exactamente otras de facetas ¿vale? eso es lo que significa ser simple pero además esta arista es la intersección de de menos uno de las facetas o dicho de otro modo las de facetas en las que estoy cuando estoy en u son las mismas que las que estoy en v excepto una hay una faceta que abandono hay por aquí una faceta que abandono y hay otra faceta en la que entro ¿vale? que esto es lo que lo que hacemos en el método del símplice cuando hacemos un paso del pivote nos olvidamos de una de las desigualdades e introducimos otra en nuestras tablas bueno o sea que es una operación muy combinatoria que puedo pensar en ella como que en cada momento estoy en un conjunto de facetas y los pasos que voy a hacer en el grafo son sacar una y meter otra de acuerdo por supuesto con la combinatoria del politopo bueno esto es lo que está explicado aquí y entonces desde este punto de vista la conjetura de Gis se puede interpretar de la siguiente manera supongamos que estoy en un politopo simple y supongamos que u y v son dos vértices de p que además no tienen ninguna faceta común bueno y voy a hacer voy a viajar por el grafo desde u hasta v y en cada paso hay una faceta que abandono y una faceta en la que entro cuando voy de aquí a aquí abandono esta y entro en esta cuando voy de aquí a aquí abandono esta y entro en esta etcétera etcétera y parece bastante natural pensar que cuando abandone una faceta ya no voy a volver a entrar en ella porque para qué voy a salir de ella si voy a volver a entrar bueno pues eso es la conjetura de la no revisitación la conjetura de la no revisitación dice o decía que en cualquier politopo es posible ir de cualquier vértice a cualquier vértice en un politopo simple de manera que en cada paso entramos en una faceta nueva una faceta que no hayamos visitado antes y es una faceta que es muy natural pero que automáticamente implica la conjetura de Hirsch ¿por qué implica la conjetura de Hirsch? pues porque si supongo esa conjetura de ahí aquí ya he gastado de facetas en las que no voy a volver a entrar en cada paso entre una faceta nueva solo hay n-d facetas en las que puedo entrar y por lo tanto solo hay n-d pasos que puedo dar ¿vale? o sea que a lo mejor el número n-d visto así no es especialmente natural pero esta conjetura sí que es muy natural y es más fuerte que la conjetura de Hirsch con lo cual bueno yo diría que esta implicación de aquí era la evidencia más fuerte o era la razón más fuerte por la que la gente creía en la conjetura de Hirsch porque si no creías en la conjetura de Hirsch entonces no podías creer en esta otra conjetura ¿vale? o dicho de otro modo los politopos que ahora ya sabemos que existen y que violan la conjetura de Hirsch pues resulta que también violan esto son politopos en los que existen dos vértices con la propiedad de que vaya como vaya desde U hasta V siempre voy a necesitar salir de una faceta y volver a entrar en ella ¿vale? es una cosa un poco un poco antinatural quizá pero pero es así bueno y además sabemos también desde pues desde hace casi 50 años ahora desde el año 67 que esta no solo esta implicación que es más o menos trivial es cierta sino que la implicación en otro sentido también es cierta ¿vale? no se sabía desde el año 67 que la conjetura de Hirsch y esta conjetura de aquí son equivalentes muy bien no os voy a demostrar este este teorema pero sí os voy a decir que este teorema se basa en este lema tan sencillo que es una construcción iterativa que dice lo siguiente si tengo un politopo de una cierta dimensión D y un cierto número de facetas N y con un cierto diámetro lambda puedo construir siempre otro politopo P' en el que aumento en uno la dimensión aumento en uno el número de facetas y mantengo el diámetro ¿vale? ¿por qué os enuncio este lema? pues porque va a aparecer después en mi construcción ¿vale? esta y me tenéis que creer que sabiendo este lema es muy fácil demostrar esta implicación la implicación inversa de aquí bueno y es un lema que en la demostración tampoco es muy complicada es una construcción de lo que se llama el wedge la cuña este politopo P' es una cuña sobre el politopo P lo cual significa básicamente que cojo mi politopo P que está en dimensión D pongo dos copias de él en paralelo en dimensión D más 1 y luego esas dos copias las pego por una faceta formando una cuña ¿vale? ese es el P' y se comprueba que este P' tiene estas propiedades la dimensión aumenta en 1 el número de facetas aumenta en 1 y el diámetro se mantiene muy bien y los contraejemplos a la conjetura pues se basan en dos ingredientes uno de ellos es una versión un poquito más fuerte de este lema y el otro es una construcción de ciertos politopos a los que llamo prismatoides que tienen la propiedad de que su anchura es mayor que su dimensión ya os voy a definir lo que significa eso y el teorema este teorema fuerte de los de pasos básicamente lo que dice es que si uno encuentra un politopo con estas propiedades un prismatoide de anchura mayor que su dimensión entonces a partir de él puede construir un contraejemplo a la conjetura de Hirsch ¿vale? bueno vamos a ver los dos ingredientes el teorema fuerte de los de pasos lo llamo fuerte porque es un poquito más fuerte que este lema pero también es más restringido es un teorema que solo vale para ciertos politopos a los que llamo usos o prismatoides un uso es un politopo que tenga este aspecto es un politopo en el que hay dos vértices u y v con la propiedad de que toda faceta o bien contiene a u o bien contiene a v ¿vale? o dicho de otro modo es la intersección de dos conos uno que parte de u y otro que parte de v ¿vale? por supuesto estos dos vértices distinguidos son los que me interesan y la manera de relacionar esto con el diámetro es que me interesa cuál es la distancia de estos dos vértices en el grafo del uso y eso es a lo que llamo la longitud del uso ¿vale? llamo longitud del uso a la distancia entre estos dos vértices distinguidos y es una observación bastante fácil de demostrar que en dimensión 3 todo uso tiene longitud a lo más 3 entonces voy a dejar medio minuto para que penséis en esto a ver si se os ocurre por qué alguien me puede decir por qué un uso de dimensión 3 tiene longitud a lo más 3 que se os ocurre En este ejemplo, pues lo vemos, ¿no? Puedo ir desde U hasta V en 1, 2, 3 pasos. Y la pregunta es por qué eso va a ser general en cualquier uso de dimensión 3. ¿Algún voluntario? ¿Alguien que ya haya oído la charla? Bueno, la razón es la siguiente, vamos a ver. A ver, ¿cuál es la estructura del grafo de un uso de dimensión 3? Pues va a haber unas ciertas aristas que salen de U hacia arriba, unas ciertas aristas que salen de V hacia abajo. Y el resto de las aristas van a formar un ciclo. No puede haber otra cosa. ¿Por qué no puede haber otra cosa? Pues porque, bueno, si miro a todas las caras que contienen AU, topológicamente eso es un disco. Si miro a todas las caras que contienen AV, topológicamente eso es otro disco. Como no hay más caras que las que contienen AU y las que contienen AV, esos dos discos tienen la misma frontera. Y esa frontera es el ciclo que os acabo de describir. O sea, en un uso de dimensión 3, el grafo consiste en un ciclo en el ecuador, digamos. Y luego algunas aristas que van al polo norte, que es el V, y otras aristas que van al polo sur. Y no hay más. Y en este ciclo del ecuador, pues obviamente va a haber algunos vértices que son vecinos de U. Va a haber algunos vértices que son vecinos de V. Podría haber vértices que sean vecinos de los dos, en cuyo caso la longitud sería 2 en vez de 3. Pero aunque no haya esos vértices, pues siempre va a haber vértices consecutivos. Uno de los cuales es vecino de U y otro de los cuales es vecino de V. Porque en algún momento voy a cambiar de vecinos de U a vecinos de V. Bueno, pues ya está. En ese momento tengo un camino de V. Cuando cambie de un vecino de U a un vecino de V, significa que he encontrado un camino de U a V de longitud 3. O sea, que todo uso de dimensión 3 tiene longitud a lo más 3. Lo cual le llevaría a uno a conjeturar que todo uso de dimensión D tiene longitud a lo más D. Es una conjetura muy razonable. Lo que pasa es que, como vamos a ver, es una conjetura que implicaría la conjetura de Heerl también. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos este teorema fuerte de los de pasos, en la versión para usos, que dice que si me dais un uso de una cierta dimensión D con n facetas y con una cierta longitud delta, yo puedo construir otro uso P' en el que la dimensión, el número de facetas y la longitud han aumentado en 1. Y si os fijáis, lo único en lo cual este teorema es más fuerte que el lema que he enunciado antes es este más 1 de aquí. ¿Vale? Es el mismo enunciado de antes, excepto por el más 1. Y excepto por el hecho de que este teorema se aplica solo a los usos, no vale para politopos arbitrarios. O sea que puede aumentar la dimensión, el número de facetas y la longitud de un uso, las 3 en una unidad, hasta esta condición de que n sea mayor que 2D y esta condición se va a ir perdiendo poco a poco. Cuando aumente la n y la d, va a llegar un momento en el que la n sea el doble de la d. ¿Vale? Por ejemplo, si empiezo con n igual a 25 y D igual a 5, pues cuando aumente los dos en 15, voy a llegar a que n es 40 y D es 20. Y entonces ya no puedo volver a aplicar este teorema. Pero, cuando pase eso, resulta que si mi uso original tenía longitud mayor que la dimensión, entonces el uso que construyo al final viola la conjetura de Hirsch. ¿Por qué? Si yo tengo un uso con n facetas y dimensión D y aplico este teorema a n-2D veces, pues D más n-2D se convierte en n-D. Tengo un uso de dimensión n-D. n más n-2D se convierte en 2n-2D. O sea que tengo un uso con el doble de facetas que es su dimensión. Pero la longitud delta se convierte en delta más n-2D. Que, como mi hipótesis era que delta es mayor que D, pues esto de aquí es mayor que n-D. Entonces he encontrado un uso que en particular es un contraejemplo a la conjetura de Hirsch. Y lo único que necesito es un uso que tenga longitud mayor que la dimensión. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene este teorema o este colario frente a la conjetura de Hirsch original? Pues la ventaja que tiene es que me permite trabajar con politopos relativamente complicados de dimensión pequeña y lo único que tengo que comprobar es si su longitud es mayor que la dimensión. No tengo aquí, en esta desigualdad no aparece la complejidad del politopo, no aparece el número de facetas. O sea que si yo trabajo con usos de dimensión 5, por ejemplo, lo único que necesito es encontrar un uso que tenga longitud mayor que 6 y me da igual, se me permite poner todas las facetas que quiera. Mientras que la conjetura de Hirsch original, si pongo mil facetas, pues entonces la cota de Hirsch se convierte en mil y tengo que demostrar que no hay un camino de longitud mil, lo cual es más complicado que demostrar que no hay un camino de longitud 5. O sea que este teorema lo que me permite hacer es trabajar en dimensión fija con politopos arbitrariamente complicados y mantengo acotada lo que quiero comprobar, que es que no haya caminos de longitud 5. Bueno, eso es importante. Vale, esta es la primera parte de la construcción del contraejemplo. La segunda parte es construir un uso de dimensión 5 y que tenga longitud 6. ¿Por qué dimensión 5? Bueno, pues porque luego veremos que es la más pequeña posible. Y lo que os quiero explicar es cómo hace uno para construir y visualizar hasta cierto punto un uso de dimensión 5. Y para hacerlo, pues voy a definir lo que llamo un prismatoide que en realidad es el politopo dual de un uso. Todo politopo tiene un politopo dual en el que los vértices del primero se convierten en facetas del segundo y viceversa. El dual de un cubo es un octaedro, el dual de un dodecaedro es un icosaedro. No es la dualidad que aparece en programación lineal, es la dualidad geométrica que estudiamos cuando aprendemos de los poliedros regulares. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿qué es un prismatoide? Pues la definición es que un prismatoide es el dual de un uso, lo cual se traduce en que es un politopo que tiene dos facetas distinguidas, a las que voy a llamar Q más y Q menos, que contienen a todos los vértices. O si queréis, un prismatoide consiste en coger... Un prismatoide de dimensión D consiste en coger dos politopos de dimensión de menos uno, ponerlos en paralelo y tomar la envolvente convexa de eso de ahí. Y llamo anchura de un prismatoide a la distancia entre esas dos facetas medida en el grafo dual, o sea, la distancia cuando considero un paso viajar de una faceta a una faceta adyacente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la anchura de este prismatoide, por ejemplo? Pues es tres. ¿Por qué es tres? Porque puedo ir de aquí a aquí, de aquí a aquí y esta faceta, este triangulito de aquí, obviamente es vecino de este, o sea, que en tres pasos he ido. No puedo ir en dos pasos porque dos pasos significaría que una de estas facetas verticales sea vecina a la de arriba y a la de abajo y esto no ocurre en este prismatoide, o sea, que este prismatoide tiene anchura a tres y, por supuesto, todo prismatoide de dimensión tres tiene anchura a lo más tres. La demostración es la misma que hemos hecho porque no es más que el enunciado dual del que hemos hecho antes. Bueno, este es el teorema de los depasos en versión prismatoides. Dado un prismatoide de una cierta dimensión con n facetas y anchura delta, existe otro prismatoide en el que aumenta en uno la dimensión, el número de vértices. Claro, lo que antes eran facetas, ahora son vértices. Lo que antes eran vértices, ahora son facetas. Y con anchura delta más uno. Bueno, y esta es la idea de la demostración de este teorema que no la voy a hacer en detalle pero si queréis os la explico. Este es el prismatoide original con sus dos facetas Q más y Q menos y lo que voy a hacer primero es pasar a este politopo intermedio que es lo que se llama la suspensión por un punto o el vertex split de este politopo. ¿Cuál es la construcción geométrica? Bueno, pues este politopo que está en dimensión D lo coloco en dimensión D más uno y es esto que veis aquí con la línea discontinua y luego uno de los vértices, este vértice de aquí, V lo voy a separar en dos. Como estoy en dimensión D más uno pongo dos copias de una por encima y otra por debajo y hago la envolvente convexa de eso de ahí y a lo que me sale lo llamo la suspensión por un punto de esto de aquí. Bueno, esto no es un prismatoide pero se le parece es un politopo que tiene dos caras que son la Q más y esta Q menos tilde Q menos tilde bueno, pues Q menos tilde es la suspensión por un punto de Q menos Q menos tilde es una faceta tiene dimensión D menos uno y Q más no es una faceta es una cara de codimensión dos pero tengo estas dos caras que tienen la propiedad de que contienen entre las dos a todos los vértices ¿vale? porque estas dos caras tenían esa propiedad entonces esto no es un prismatoide pero es fácil de convertir en este prismatoide estos puntos azules que veis aquí por el interior de esta faceta quieren representar vértices ¿vale? están por el interior porque esto tiene dimensión uno y entonces no tengo otra manera de pintarlos pero tenéis que pensar en ellos como vértices o sea, esto es una faceta que tiene más vértices que su dimensión no es un símplice y lo que voy a hacer ahora es mover estos vértices extra que tengo un poquito para arriba, un poquito para abajo de manera que me salga aquí una faceta nueva y ahora esto ya sí que es un prismatoide en el que he aumentado en uno el número de vértices porque este V lo he convertido en dos vértices he aumentado en uno la dimensión y es fácil comprobar que he aumentado en uno la anchura porque básicamente la anchura que tenía aquí va a ser igual al número de pasos que necesite para ir desde esta faceta a cualquiera de las dos facetas que contienen a Q+, ¿vale? los pasos que necesitaba ir para ir de Q- a Q+, son los mismos que voy a necesitar aquí para ir de esta faceta a cualquiera de las dos que contienen a esto pero luego al crear esta faceta nueva hago que necesite un paso extra para entrar en Q+, tilde esa es básicamente la idea de toda la demostración bueno total, que nos creemos el teorema fuerte de los de pasos y en particular si encontramos un prismatoide que tenga anchura mayor que la dimensión pues habremos encontrado un politopo P' con estos parámetros que viola la conjetura de Heuss y como ya os he dicho no nos importa como de complicado sea el politopo podemos trabajar en dimensión fija y hacer politopos todo lo complicado que queramos lo único que pasa es que si nuestro politopo original tiene la N muy grande pues entonces la dimensión del politopo final va a ser muy grande el otro ejemplo que encontremos al final va a ser muy grande y de ahí es donde sale el 43 del principio ¿vale? este prismatoide que veis aquí tiene anchura 6 el prismatoide son las filas los vértices del prismatoide son las filas de estas dos matrices el número de filas total es 48 por supuesto cuando hay un más menos eso significa que estos son dos filas y cuando hay dos más menos eso significa que estos son cuatro si contáis veréis que hay 24 aquí 24 aquí esto es un prismatoide ¿por qué es un prismatoide? pues porque la mitad de los vértices está en altura 1 en la coordenada de x5 la otra mitad está en altura menos 1 o sea que tengo una faceta en el hiperplano x5 igual a menos 1 y otra en el hiperplano x5 igual a 1 que contienen a todos los vértices es un prismatoide y se puede comprobar simplemente pues si uno quiere computacionalmente que este prismatoide tiene anchura 6 ¿vale? con lo cual si tenemos un prismatoide con 48 vértices y dimensión 5 que tiene anchura 6 el teorema que hemos demostrado antes nos dice que hay un contraejemplo a la conjetura de Heuss que tiene la n lo voy a poner en mayúscula igual a n menos d que es 43 y la d igual perdón esto es al revés esta es la d y esta es la n y la n igual a 2n menos 2d que es 86 y estos son los numeritos que aparecían en el primer teorema ¿vale? o sea que la existencia de este prismatoide implica la existencia de un contraejemplo a la conjetura de Heuss con esos dos parámetros y bueno pues en efecto el teorema no me dice el teorema no me dice cuál es bueno la verdad es que aquí dice anchura delta más 1 debería decir anchura al menos delta más 1 ¿vale? yo no sé si esa si esa es la anchura o déjame que lo piense no, no el teorema está bien el teorema dice anchura delta más 1 lo cual significa que en este contraejemplo final sé que la distancia entre esos dos vértices particulares es 44 pero podría haber otros dos vértices por algún sitio cuya distancia sea mayor que 44 esa es la razón por la que no conozco el diámetro o sea sé que existen dos vértices a distancia 44 pero no sé si existen otros vértices por otro lado que tengan distancia mayor muy bien bueno me quedan 5 minutos creo que los voy a dedicar a contaros cómo hace uno para construir un prismatoide de dimensión 5 o para visualizar un prismatoide de dimensión 5 y es un poco pues de digamos combinatoria de politopos cosas un poco generales de combinatoria de politopos bueno básicamente queremos demostrar este teorema queremos demostrar que este politopo tiene anchura 6 hay pues tres maneras de demostrarlo una es preguntarle a un ordenador bueno meter los vértices de un ordenador y preguntarle cuántos pasos necesito para ir de aquí a aquí y el ordenador os va a decir que 6 otra manera que con este politopo todavía se puede hacer es hacer lo mismo a mano este politopo tiene muchas simetrías y en particular aunque tiene 48 vértices y del orden de no sé si 200 o 300 facetas solo hay 6 o 7 clases de equivalencia de facetas módulos y metrías o sea que con un poco de esfuerzo uno puede construir el grafo de adyacencias entre las clases de facetas y le sale este grafo de aquí y efectivamente para ir desde A hasta L necesita 6 pasos eso está en el artículo explícitamente si queréis seguir los cálculos los podéis seguir pero hay una tercera demostración que es la siguiente yo quiero analizar la combinatoria de este prismatoide que es un politopo de dimensión 5 pero que tiene una estructura muy particular tiene estas dos facetas de dimensión 4 que contienen a todos los vértices y resulta que eso hace que toda la combinatoria del politopo está encapsulada en cierto modo en esta loncha intermedia porque todas las facetas menos la faceta roja y la faceta azul todas las demás intersecan a este a este hiperplano y todas las caras intersecan a este hiperplano con lo cual el retículo de caras de este politopo de aquí es el mismo que el de este excepto que luego hay algunas caras que las tengo que unir aquí y algunas caras que las tengo que unir ahí pero eso lo puedo hacer en un paso siguiente vale o sea que para entender la combinatoria de este prismatoide de dimensión 4 de dimensión 5 perdón me basta con entender la combinatoria de este politopo de dimensión 4 este politopo que lo he obtenido como loncha intermedia de estas dos facetas puedo expresarlo también como la suma de Minkowski de esas dos facetas vale si sabéis lo que es la suma de Minkowski de poliedros pues sabréis que esto que obtengo aquí es la suma de Minkowski de esto y de esto más bien la media de Minkowski debería decir vale total que quiero entender la combinatoria de este politopo de dimensión 4 que es la suma de Minkowski de estos dos y resulta que en una suma de Minkowski pues las facetas hay algunas que vienen de un sumando y hay otras que vienen del otro sumando con lo cual en cierto modo si entiendo la combinatoria de estos dos politopos por separado y sé cómo mezclarlas pues entonces entiendo la combinatoria de este politopo y en particular entiendo la combinatoria del prismatoide ¿y qué significa mezclarlas? pues la manera más fácil de mezclarlas es en vez de pensar en estos dos politopos de dimensión 4 pensar en sus abanicos normales todo politopo tiene un abanico normal que se construye bueno pues haces los vectores normales a las facetas y cada vértice te da un cono delimitado por algunos de los vectores normales y resulta que el abanico normal de esta suma de Minkowski no es más que la superposición de los abanicos normales de los sumandos total que para entender la combinatoria de mi prismatoide de dimensión 5 me basta con entender cómo se intersecan los abanicos normales de estos dos politopos de dimensión 4 claro los abanicos normales todavía están en dimensión 4 y en dimensión 4 uno no sabe ver cosas pero los abanicos normales en fin hacer álgebra lineal en dimensión 4 es casi lo mismo que hacer geometría fin en dimensión 3 y en particular no está dibujado pero puedo pensar en estos abanicos normales como que están en una esfera de dimensión 3 para hacer geometría esférica en dimensión 3 bueno y esto simplemente para contaros que si uno tiene un poco de visión geométrica en dimensión 3 puede construir ciertas descomposiciones geodésicas de la esfera de dimensión 3 que se intersequen de una manera particular de manera que bueno de manera que en este politopo de dimensión 4 necesite más pasos de los que debería para ir de una cara roja a una cara azul y eso es la base de la construcción del contraejemplo no sé si hay algo más que quiera decir bueno esto está explicado aquí o sea construir un prismatoide de dimensión 4 es lo mismo que construir un par de descomposiciones geométricas de la esfera de dimensión 2 porque del prismatoide de dimensión 4 paso a la loncha intermedia que tiene dimensión 3 y el abanico normal de esa loncha intermedia vive en una esfera de dimensión 2 y construir un prismatoide de dimensión 5 es lo mismo que construir un par de descomposiciones geodésicas que es lo que llamo mapas en la esfera de dimensión 3 y esa es la manera en la que se construyen estos prismatoides y supongo que es un buen momento para parar porque llevamos una hora no sé si hay algo que más que quisiera decir vale muchas gracias ¿te hay alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿algún comentario? ¿nada? Bueno, yo tengo una pregunta pero es barriendo un poco para casa a nosotros nos interesa muchas veces calcular la distancia de un punto que a veces es el origen a la frontera de un politopo ¿hay más allá del teorema de separación alguna técnica algún resultado para... ¿la distancia a Euclidia? Bueno, Euclidia vale o si es en una norma general pero vamos con Euclidia para los ejemplos vale ¿las generales que yo conozca? no porque las distancias de las que estamos hablando aquí son distancias combinatorias distancias en el grafo y en tu caso no tienes vamos podrías conseguir un grafo pero no ese grafo no va a tener relación con la distancia que te interesa no la intención es reconocer cuando estás en la frontera es que eso en ciertas dimensiones es fácil pero luego la distancia es lo que pasa es que tampoco te sabría decir ningún resultado general no te voy a decir sí ¿algún comentario o algo o algo o algo o algo ¿la puedo dejar? sí, sí bueno de hecho está en el ordenador bueno bueno pues si si no hay más comentarios pues muchas gracias de nuevo aplausos aplausos no te voy a decir eso no te voy a decir lo que pasa es que el sol lo que pasa es que lo que pasa es que sea